¡Hola! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo De Dying Light The Following Y estamos aquí en este Segundo capítulo de esta pedazo de serie Y bueno gente, deciros que Acabo de entrar, vale, no he hecho nada más Solo he entrado, y he aparecido Coño, nido de coléricos Nido de coléricos Vale, y he aparecido ¿Dónde he aparecido? Espérate a ver si lo encuentro Aquí no, efectivamente Esto es la gasolinera, vale Pues he aparecido ahí, me he llevado 4 bidones de gasolina Y me he tenido que venir corriendo Hasta aquí Porque es donde tengo el coche Bueno Voy a salir un momento, vale, de la zona segura Para que veáis Lo que hay por la noche, vale Venga estoy aquí, capullos Estoy aquí Vale, bueno esos son los coléricos De toda la vida, vale, no tienen nada especial Ya está, fuera Pero hay unos Un tipo de coléricos Estos no Y este, ah es que se acabó la noche Vale, es que ahora viene el día Bueno, el caso es que hay unos Unos coléricos especiales, vale Que están cubiertos De una especie de pústulas negras O algo así Que vimos en el juego base Pero que nunca hemos indagado Una de ellos Que son más fuertes Te escupen ácido Y bueno Vamos, que es una fumada total Básicamente Bueno gente Pues si os acordáis En el capítulo anterior Estuvimos aquí Con toda esta historia Por cierto Algo interesante Aquí hay unas cosas Que se llaman Torres de caza, vale Voy a acercarme a esta de aquí Y a esta zona segura Que está sin despejar Porque en teoría Esas zonas de Torres de caza Son como puntos de Como zonas seguras portátiles O algo así Así que vamos a ir para allá A ver que encontramos Porque realmente tengo ganas De ver que es eso Las noches de aquí Son demenciales, vale He tenido que ir corriendo Y claro Todo es campo abierto Entonces es mucho más difícil Zafarte de los enemigos Que en la ciudad Porque claro En la ciudad Te subías a un edificio Y te ponías a hacer parkour Como Spiderman Y se acabó Además con el gancho Sin ningún problema Pero aquí La cosa cambia Aquí la cosa cambia Principalmente porque Claro Estando en esta mierda De pueblo asqueroso Todo es campo Árboles Praderas Granjas Etcétera Entonces Hay muy pocos edificios A los que te puedes subir Y lo único que puedes hacer Es correr Y claro Corriendo ellos te ganan Ya te lo digo yo Vale Vamos a subir aquí A ver si me deja Ahí está A ver que pasa Vale Estamos aquí arriba Muy bien Aquí hay esto Y aquí hay esto Muy bien Y que me sirve La torre de caza De nada Es que decía Es que decía algo Que puede desaparecer Como en las torres De caza O algo así No entiendo por qué A lo mejor hay una guía De eso Pero ni idea Vamos a abrir esto A ver que hay aquí dentro Que seguro que hay algo interesante Porque es difícil La cerradura Ojo Ozo otomana Menuda puta basura Chaval Bueno pues no me gusta Aquí tenemos Esto Una zona segura Muy cerca Voy a dejar el coche aquí Un buen minutito Espera voy a coger el gancho Vamos a ir de aquí a aquí Esa es Ah y esta zona Me acuerdo Que era la zona De los bandidos Y es una zona segura Que te cagas de buena Tengo que reconocerlo Así que vendría Genial Está cerca Una zona segura Inactiva Intenta controlar Bueno si me deja subir Espérate Venga sube Tú puedes Darwin Ah vale Pero tengo que estar Desde dentro ¿Puedo entrar por aquí? No No puedo entrar por aquí Y por la izquierda Por la derecha tampoco Vale pues tiene que salir Desde dentro Escaleras Escaleras Por aquí Ojo Espérate No Ah vale Tenemos que bloquear Con esto Aquí Vale esto está bloqueado Y hay una fusibles O algo A ver Nada es bloquear Las dos entradas Que hay y ya está Vale pues la bloqueamos Bloqueado Y ahora subimos Un poquitito La reputación Porque tenemos ahora Una zona segura Mil puntillos Tal Ah mira y ahora Hay una zona de Reseteo del vehículo Pues mira A lo mejor Si hubiera Puesto zona segura En la esta Pues me habría dado El ese No he dicho nada Vale Olvidémonos de eso Te echo de menos Super katana Muchísimo de menos ¿Qué tenemos por aquí? Por cierto Pistolitas Rifles A toneladas Guau Cuantos rifles Arma Antigadidos Ah esta me la dio el suscriptor Me acuerdo ¿Qué más hay por aquí? Bengalas Si Bengalas Vale Esto me lo voy a llevar Porque realmente Las bengalas Son importantes La guadaña de la muerte La hemos mejorado Por cierto Esto No le hemos puesto Los reyes Pues menuda puta mierda Sinceramente Todavía le quedan reparaciones Vale vamos a coger reyes Que por cierto Hablando de reyes Se nos están acabando Teníamos 25 20 y pico Os acordáis verdad Pues ahora quedan 12 No digo nada ¿Veis por eso que os dije de Que tenemos que Cerciorarnos bien de ¿Cómo se dice? De gestionar bien los recursos Por estas cosas Hay que hacerlo Vale Tenemos 3 reyes Y esto va a subir Hasta ¿Cuánto de daño? 453 Perfecto Y todavía le quedan Las 5 reparaciones Así que esta arma La vamos a explotar bastante Muy bien Esta zona ya está Mira aquí hay una Como una especie de Chincheta ¿Vale? Que indica que esta zona No la hemos explorado Pero no entiendo ¿Por qué? Si esta zona Si que la hemos explorado Menuda hostia ¿Por qué esta zona No la hemos explorado? ¿Qué pasa aquí? Ah se referirá A lo mejor a esto No esto no se puede abrir Porque si yo me voy Al mapa ahora No aquí no ¿Veis que aquí pone? Uy Aquí ¿Persona desaparecida? ¿Cómo que Persona desaparecida? Aquí no hay nada ¿Qué? ¿Qué? Fijaos Hay una especie de Boo Qué cosa más rara Gente te lo prometo No sé cómo va eso Bueno vamos a mirar Las misiones que tenemos Porque hoy vamos a tener Que trabajar muchísimo Haciendo misiones y demás A ver ¿Qué tenemos aquí? Destruir el nido de coléricos Vale eso ya Reúnete con bien La gasolinera Y no tenemos nada más Qué cosa más rara Si yo juraría Haber cogido Algunas cosas más Vale entonces Esto es Persona desaparecida Lugar sin explorar Lugar sin explorar Lugar sin explorar Lugar sin explorar Más nidos Hay nidos a toneladas Este nido Y aquí hay Persona desaparecida Este nido Estaría bien Reventarlo Vale y ahí El por qué He cogido Voy a llevarme la escopeta Por el arma de Takan No por la guadaña No por esto Y el arma de Tahir Paso Esto no Esto tampoco Y el rifle Aquí está Por el arma de Takan Que hace menos que la guadaña Vale la razón por la cual Venimos He cogido las bengalas Vale Es porque hoy vamos a dedicarnos A limpiar el nido Vale A destruirlo A dejarlo inoperativo Iréis A ver Darwin Estás un poco loco Porque te dijeron Que de día Los nidos esos Están llenos De coléricos Porque claro Es donde se refugian Vaya Y que por el día Sufren Se hacen daño Y que por la noche Salen A cazar A hacer el anormal Y que es el mejor momento Para matarlos Bueno Para ir al nido Y destruirlos Ya Lo sé Pero Tengo la teoría Tengo la idea De que con las bengalas Eso va a ser pan comido Porque vamos a poder Quedar en una zona segura Y empezar a dispararle ¿Cómo de lejos estás tú, crack? No, no quiero hacer esto Está aquí al lado Vale, pues antes de ir a por el nido de coléricos Vamos a ir un momentito A esto de aquí Vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale, fuera Vale, fuera Y fuera Ya está, reventados O sea, es que tampoco ha costado mucho Ala, ya está Hola, buenas No, hombre, no Aquí no Aquí Esa es Hola Ya está Pues ya está Reventados Por favor, toma esto Me ha salvado la vida Bien, perfecto Y vamos a ver Que tenías por aquí, crack Si no te importa Me lo llevo, vale Mira, cinta americana Trofeo de carreras No sé eso, eh Y cigarrillos, perfecto Vale, vamos a ir en coche Porque quiero Asegurarme de que En caso De que se lie parda Porque se va a liar parda Posiblemente tengamos que salir corriendo Y que me empiecen a perseguir Uy, equipo Y que me empiecen a perseguir Poder coger rápidamente el coche Y largarnos, vale Sería mi idea Vale, el nido está aquí Voy a poner el coche En posición de De escapada Que es aquí, por ejemplo Está aquí, vale Está un poco camuflado Pero está aquí Porque es que el nido Está entre estas rocas raras, ¿no? Vale Me acabo de reventar Pero aquí está El maldito nido, gente Un poco escondido, la verdad Eh, vale Vamos a ponernos Las bengalas ¿Dónde están? Aquí están Por esto Que no me sirve de nada Me las voy a equipar Voy a sacar El rifle Vamos a cargarlo Gran actividad de coléricos Buah, aquí debe de haber Ciento y la madre Chaval, ya veréis Me voy a cagar vivo Y voy a entrar A ver qué pasa Aquí hay otra chincheta De persona desaparecida Hostia bendita Esos son coléricos ¿Vale? Entiendo ¿O qué son? No, parecen infectados normales Son infectados normales No son coléricos Ni nada Vale El ruido les atrae Así que creo que a estos Los voy a eliminar Con esto y ya está Estos son Simples infectados normales Los matamos Y ya está Vale, aquí ya no hay nada Ah, mira La persona desaparecida Ah, no Es que te pone una chincheta De donde puede estar ¿Vale? Y tú tienes que investigar Persona desaparecida Carne de identidad Efectivamente He encontrado un cadáver Creo que es uno De los vuestros Vale, vale, vale Ah, mira Y como lo hemos encontrado Pues ya ¿Puedo dormir aquí? No, obviamente Vale, o sea Que lo de la chincheta No es que Oye Aquí había una persona desaparecida Aunque ese bug de la sangre Es un poco raro No Significa que Pues por la zona cerca Hay una persona desaparecida Que posiblemente Este muy muerta ¿No? Pero bueno Yo que sé Vale, tenemos que seguir entrando aquí Escúchame una cosa Eh, me parece muy bien Lo de los coléricos Y tal, ¿vale? Pero yo aquí Siendo un colérico Y odiando la luz del sol Yo no entraría Si es que esto Más iluminado Que yo que sé Que mi casa, tío Ahora hay menos luz En mi casa Que aquí Vale Esos son los coléricos Hostia, me está viendo Espérate Relax, relax A ver de cuántos tiros mueren Vale, no mueren de muchos ¿Cómo se vio? Ah, no Le he tirado Vale Eso es simplemente un bicho Vale Voy a tirarme una bengala aquí Para que no se puedan acercar Bueno Tú te puedes acercar Pero Los coléricos Que se intenten acercar Se van a pirar Y los voy a empezar A coser a tiros Ojo que se cae, eh Vale Una bengalita para Y lo cosemos a tiros Ojo, se ha bugueado Se escapa Vale Lo matamos Llevamos unos pocos No muchos Pero unos pocos Y creo que nos va a tocar Entrar, eh Así que Lo vamos a tener chungo Porque aquí ya no hay mucho más Dios Y hay bastantes Creo, eh Y no solo esos Ni infectados Un momento, gente Voy a hacer una pequeña transición Y ahora vuelve Vale, gente Pues ya hemos regresado Así que vamos a seguir Cazando coléricos Bueno O intentándolo Vaya Porque parece ser Que hay bastantes La verdad Y no sé realmente Qué tengo que hacer Cómo los tengo que matar Pero bueno Ojo, no muere Vale Se acaba de caer al suelo Vale Necesitamos zona segura Así que Bengalita ¿Veis que me escupen? ¿Lo veis, no? Aguantan muchos cartuchos Vale Ese ya no lo has aguantado Crack Perfecto Vamos por aquí Que aquí Debería Que no hay que haber otro What the fuck ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es esto? Es una cosa más rara Voy a hacer una cosa Me voy a camuflar A ver si me pueden Me pueden ver estos Esta paypal Aunque le pegue tiros Míralo Ahí hay otro Vale Pego un tiro Y mi inmunidad desaparece Vengala Por favor Vale Vale Eso ha muerto Bueno 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 Pero ¿Qué haces? Que hay Vengala Capullo Vale Vengala Los Vengala Son muy Importantes Vas un huevo Tío Vale Sigo pegando Suspetazos Otro más Otra Vengala Perfecto Y esos están muertos Los dos ¿A dónde te vas tú Chaval? Vale Ese muerto también Ven Ven Claro Ven 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 Si es que Estás aquí Estás aquí Toma Toma Venga Acércate más Oh Que me he quedado Sin eso ¿Eh? En zona segura Vale Pero lo he matado Ojo Me cago en su alma Tío De verdad Quita Toma Reventado Vale Vamos a subir Allá arriba Y lo que queda Y lo que queda es eso Bueno Hay más todavía Ojo 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 Vengala Vengala Coño Vengala Vengala Maldita Vengala Tira Tira de aquí Cojones Vengala Vengala Coño Vengala Pero que haces Que haces Cúrate 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 A ver Cacho Gilipollas Tira Vengala Madre mía Lo que te he puesto Tira una puta Vengala Vale Vale El revólver Es muy poderoso Con unos cuantos tiros Te cargas un bicho De estos Hay que tener cuidado Porque ya me queda Una vengala Venga tío De verdad Quita de aquí Cojones Que asco de bicho Joder Que asco de bicho Joder Vengala Vale 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 Venga la funciona Venga la funciona Vale Vale Oye Oye Ya 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 Vale Vale Uff Esto si una mala idea Sube Sube Toma Para abajo Toma Reventado Que pares Que pares De suspir Coño Pero es que todavía sigue Todavía sigue viniendo Un montón de bichos De estos Ahora De un escopetón En la cabeza Muerto Vale Me estoy quedando Sin cartuchos También Hay que seguir moviendo Porque la fase La zona final De la colmena Está por aquí No sé cuánto Me queda de colmena Vale Me queda esta zona En teoría ¿Verdad? Y se acabó En teoría Bueno Le acabo de meter Veinte balas Entre pecho y espalda ¿Eh? Vale La cabeza muere Carga No vamos Para atrás Vale Creo que lo mejor Es poner La linterna ultravioleta Para echarlo para atrás Un poco Y lo coces Carga arma Vale Perfecto Arma cargada Un poco se ha ahogado Buenísima Le pegas un poquito De fuego Vale Me estoy quedando Sin balas De todo Está bugueadísimo Tío Vale Le cagas un poco ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Para atrás Para atrás Para atrás Vale En teoría El generador de coléricos Es lo que falta Que está aquí A la mano izquierda Vale Espérate que viene otro Vale Ha muerto Y muerto Ojo Liberado Gente No me lo creo Lo acabo de liberar Has aprendido a crear Toxinator No entiendo Pero Ya está Acabo de terminar De liberar el nido de coléricos Buenísima Pero el tío corre Como si le estuviera persiguiendo Yo que sé Algo Otra vez Vale No ha pasado nada Hemos Reventado El nido de coléricos Gente No me lo creo Ni yo todavía Ni yo me lo creo Vale Perfecto Eso ya está Por ahí Vamos a salir de aquí ya Porque realmente No me gusta Pero vamos A lo mejor lo que le molesta No es la luz Sino la luz del sol Los rayos ultravioleta Claro Que tonto que soy Vale No pasa nada Perfecto Vamos a salir de aquí ya O sea Necesito salir de aquí ya Pero ya Pero ya eh Ya de ya Menos mal que tenemos El gancho Ya de ya de ya Vale Perfecto Uff Lo hemos logrado Salimos 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 Perfecto Luz del sol Pues nos hemos cargado El nido Ya que no hay nada Como podéis observar Ya que no hay nada Pero claro Hay 20 nidos más Pero bueno Vale O sea que al final Los nidos Lo que tienes que destruir Es Esos generadores Por así decirlo De coléricos Vale vale Está bien saberlo ¿Esto que es? Misiones A ver Ah ya hemos destruido Ya hemos acabado Este Destruido el nido de coléricos Y cuando digo que nos acerquéis Hablo en serio Vale Perfecto Muy bien Pues vamos a acabar Con lo de El mecánico Reúnete con Vilal En la gasolinera La gasolinera está Aquí exactamente Así que vamos a ir A la gasolinera Tranquilamente Bueno tranquilamente Haciendo un poco De rape No huele a leche Vale ya está Perfecto Vamos a ir a la gasolinera A ver ¿Qué es esto? Pero bueno 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 Me ha reventado Me ha quitado toda la vida Que cosa más rara Macho Bueno Vámonos para allá Por cierto Hay que ir pensando En mirar las piezas Del coche Porque Están sufriendo Bastante Y en cualquier momento Igual Se nos rompe Una rueda Y la hemos guiado Ojo Voy a cerrar pronto Solo quedan unos minutos Si, si Yo quiero comprar cosas Está aquí la gasolinera Ya Ojo Piezas dañadas Se ha dañado una de las piezas Del vehículo Mira lo que decía yo Intrató con el copo Para ver que necesitas Para repararla Necesitas componentes Que se podrán conseguir En vehículos abandonados Desperdigados por el entorno Vale Se me ha dañado la suspensión Lo veis ahí Que está en amarillo Eso es que se ha dañado La suspensión No está rota Pero se ha dañado Bastante Está desgastada Vale Pues hay que repararlo En cualquier momento Pero si tú eres el que vende ¿No? Pues venga Véndeme cosas ¿De qué coño me conoces tú, crack? A ver ¿Qué tienes tú? Hostia ¿Y esto qué es? Objeto del día O sea que esto es porque Hoy es día O el día de hoy Salvaje Pico Sierra de mano Subfusil barato Hacha rural Guadaña de granjero Arco Hacha de manitas Oxidad excepcional Hacha de extra radio Es que necesito eso, gente Te lo prometo Y aquí hay Mira Munición Perfecto De esto no hace falta De esto sí De esto también De esto también Me llevaré algún botiquín No te lo voy a negar Me voy a llevar todos los tornillos Que tengas Clavos Cuerda Plástico Vale Y todo eso Y voy a venderte objetos de valor Simplemente Ahí está Perfecto Esto Cerradora normal Vengamos a abrirla Que igual hay algo guapo Porque yo no digo nada Yo estas cajas En el juego base No las abría Porque me parecía un poco tontería Uy Me he pausado sin querer Coño tío ¿Qué me estás contando? Me parecía un poco tontería Vale Ábrela Pero en este juego La verdad Me parecen bastante útiles Mira pico escalador Se agradece tener una cara nueva En lugar de la de mis clientes habituales Vale Ah vamos a mirar esto A ver ¿Qué le pasa a esto tío? Vale Es que está en la mierda Los frenos están bien Las ruedas están bastante mal El turbo El turbo está dañado El motor está bien Vale Pues habrá que reparar esto ¿Cómo se repara esto? Ah puedo repararlo sin más Acoste un tornillo Vale Pues vamos a reparar La suspensión Vamos a reparar Las ruedas Vamos a reparar El turbo Y ya está Perfecto Vale Genial Ok Y ahora ya Vamos a arrancar Y nos vamos Para la cajonera A ver Que nos puede Bajando por favor Bajando Bajando Vale Hay muchos zombies En la maldita cajonera Así que vamos a hacer Un poquito de Mimpieza Ahí está La aparcamos La de zombies que hay aquí ¿No? Gente o qué Vale Ya están todos muertos Fuera Ok Voy a mirar Ojo Desde lejos No se ve el depósito Acercas Y hace pop up Pero bueno Lo hace sutilmente Así que tampoco es nada Ojo Y decía que en el capó Se pueden buscar cosas Sacar componentes Sacar los capos De los vehículos Esparcidos por el campo Es la mejor forma De conseguir componentes Para crear instalar Y reparar piezas Para el buggy Los vehículos policiales Y militares Tienen mejores componentes Que los civiles Obviamente Ah Y se abre y todo Que bueno Chaval Se abre el capó Tiene animación Buenísimo Vamos a llevar todo esto Y voy a seguir mirando Vale O sea que son cosas Facilillas Vale Es decir Siempre que nos topemos Con un vehículo Más tocho Un vehículo Mira Como ese por ejemplo De ahí Voy a coger todo esto Por cierto Un vehículo de policía Un vehículo De Pues militares O algo de eso Hay que parar A mirarlo A lo mejor una ambulancia También puede tener Componentes interesantes Por ejemplo Mira Aquí por ejemplo Hay una Una furgoneta Del Del 911 Del 112 ¿112? Que raro ¿no? No es 911 No he visto ni siquiera Lo que me ha dado Pero bueno Tornillo creo Vale A ver Que necesitan En la gasolinera Aquí Porque es de la marinera Estamos en la gasolina Que aquí es donde Ha aparecido antes Y aquí Hay una puerta Donde había algo Vale Voy a quitar Esto de aquí Porque veis que hay una Exclamación Así que vamos a hablar A ver qué cuenta Hola buenas Disculpe ¿Es usted el dueño? No 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 Nuri Tranquilo Hombre Ya está Soy Bilal Ese es Nuri Mi hermano Kyle Crane Un placer Oh Perdona ¿Qué puedo hacer por ti Kyle? Bueno Me han dicho que los habitantes Necesitan un poco de ayuda Ah Sí Hasir me dijo que vendrías Me han hablado de ti Verás Yo solo quiero ayudar A la gente de la ciudad Eh Ayudar a los infectados No hace falta que me lo expliques Lo entiendo A mi hermano le mordieron hace dos meses ¿Dos meses? Pero no se ha transformado Yo tampoco podía creerlo Pero ahí está Funcionando a pleno rendimiento No como esta ruina Echa un vistazo a ese panel de ahí Hasir no exagera Necesitamos mucha ayuda Que envidia me da tu coche Es el primero en funcionamiento Que veo mucho tiempo Te diré lo que haremos Si lo traes de vuelta Y me dejas mirar dentro De vez en cuando Lo pondré a punto Y puede que lo mejore Bueno, bueno Acepto, eh Pedazo de ofertón Si lo que quieres es ayudar A largo plazo Cuídalo bien No se me da bien la mecánica Pues haces bien en hablar conmigo Esto es lo que vas a hacer Está lejos Pero me juego la mano izquierda Que merece la pena Hay un camión de silas Abandonado en la autopista Ve a echar un vistazo Si encuentras alguna pieza útil Tráemela Ojo Grial del buggy Para adelante A ver Bueno, de un poco lejos Está aquí a puto lado Tío, de verdad ¿Qué me estás contando? O sea, esto es lejos Y me he ido desde aquí hasta acá Y esto es lejos, ¿no? Está lejos, tío Está aquí al lado Está bastante, bastante cerca De hecho Vale, a ver ¿Qué necesita la gente por aquí? Ojo Usar Carreras ¿Carreras? Quemando rueda No, la verdad es que no A ver esto Dice Vigilad vuestra despensa, amigos Esos malditos monstruos No solo ensucian las tumbas De nuestros requirios Sino que ahora también Les ha dado por nuestra comida enlatada Arda Ha visto a una de esas criaturas Cerca de la cueva de la playa Puede que valga la pena Ir a echar un vistazo Sé que es arriesgado Pero joder La comida enlatada escasea Vale O sea que ni tan comida Pues lo acepto Ala, y me sube la reputación Solo por aceptarla Creyentes Hace poco repartimos mapas De los lugares Que los coléricos utilizan Para reproducirse Hay que añadir una nueva ubicación En la cueva del acantilado Cerca del altar Es el nido más nuevo y cercano Y por ello el más peligroso Manteneos apartados de la toda costa Otro puto nido Otra Y varias personas desaparecidas más Que de momento No me interesan De momento Oh, recompensa Trabajos de pintura Entregar el paquete de ayuda Y suministro Dependiente Ah, vale, vale Diseño de pistola alemana Silenciada Hostia Mira terrestre Pieza de turbo Tornillos Botiguín Clavos Ganzúa Plástico Virotes De acero Oye, Bilal ¿Qué es eso de las carreras? He visto unos pósteres muy raros Jojo, tío He hecho de menos el rugido De un motor Más que el agua corriente En su día fui campeón ¿Sabes? Cinco veces consecutivas Pero Oye Me acabas de dar una idea genial Mira Yo aquí me estoy volviendo loco Todo el mundo está deprimido Todo el puto día ¿Y si nos divertimos por una vez? ¿Qué quieres decir? Hagamos rugir a los motores, amigo Lo tengo todo pensado Tú serás el próximo campeón Bueno La verdad es que sí que nos vendría bien Algo de distracción Así se habla No te olvides de repostar Y arreglar tu coche Y luego conduce hasta la playa A las afueras de la ciudad Y dame un toque Cuando estés cerca de la pizzería ¿Vale? Paso olímpicamente O sea, no quiero correr No quiero carreras Mierda Creo que no hay electricidad ¿Me estás con el cañón? Estamos intentando solucionarlo ¿Quieres ayudarnos? Sí, claro El poder del pueblo Nueva entrada del diario Toma Otra misión Así, de gratis A ver Creyente Sabemos que nuestra comunidad Está sufriendo por la falta de electricidad Pero no intentéis restaurar los pueblos Es peligroso Evitar la central eléctrica A toda costa Hasta que lo solucionemos Por lo que nos pregunta Vilal por la central eléctrica ¿Y qué tengo que hacer? Primero Llévale este fusible a Ali A la central Sin él no puede hacer nada Cuando tenga el fusible Volverá a la electricidad Si es que no se electrocuta antes Ali cree que las medidas de seguridad Son para cobardes Una vez vi a un tío Intentando quitar una bombilla rota Con un destornillador Sin quitar antes la electricidad Sí Típico de Ali Pero tiene buenas intenciones Escucha Necesitamos dos cosas Primero Como he dicho Tienes que llevarle el fusible Segundo Necesitamos un aislante que funcione O el fusible se fundirá En cuanto pulse el interruptor Dice que los antiguos aguantan Pero no le creo Vale Búscame aislante en el poste de la luz O sea que necesitamos que la luz vuelva Porque Bueno O sea que Acordes de que había agua por fin Pero luz parece que Eh forastero Ven aquí lo más rápido que puedas Por favor Es importante Ahora no tío Ahora te jodes Ahora estoy en otra misión A la derecha A la izquierda Va a ir Que si que sea Ojo 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 Ala Un chetado de estos tío Venga Deja de darle aquí A puto coche Tío Ala ya está A ver que me da El coche este de policía A ver Lubricantes No tengo ni idea De para que es eso Pero bueno Para algo será Arranca Y nos vamos Vamos a hacer el conductor vaso Nos vamos a Un aislante en el poste de la luz Ni puta idea gente Pero vamos a eso A ver si podemos arreglar La electricidad para el pueblo Están a tomar por saco Los aislantes de la luz Los postes No sé si sirve este mismo Ah bueno Pero es que este es de un tren Ah vale Es este Hola buenas ¿Qué tal? Vale Ya está Tenemos que subir Que gracioso ¿No? Es todo Y si no No puedo subir hasta ahí arriba Tío Vale Hasta aquí si Vale Estamos aquí arriba Ay cuidadito Cuidadito Vale Ya no puedo Exagerado Vamos por aquí Vale Hay que subir de aquí a aquí Y de aquí a aquí Vale Perfecto Estamos aquí Vale Ahora Subimos por estas vigas Vale Y ahora ¿Qué? ¿Es por fuera? ¿Es por fuera? Igual es por fuera ¿Eh? Me da que es por puto fuera ¿Verdad? Venga Tírate ya Vale Es por puto fuera ¿Verdad? Efectivamente Es por fuera Venga Venga Tío ¿En serio? Bueno Pero la torre está cerca No pasa nada Vale Perfecto O sea que efectivamente Las torres de caza que encuentre Sirven de punto de aparición Vale Vale Eso está bien saberlo Siempre estoy bien saber eso Lo único que no entiendo es El maldito gancho Hasta ahí arriba Llega de sobra ¿Vale? Pero En la torre No quiere funcionar Tío Ojo Camión El camión también tiene piezas interesantes Sí, sí, sí Tuvo de acero Bueno Bueno Una mierda de piezas Francamente A ver Llega hasta ahí Es que no llega No quiere engancharse ahí ¿Por qué no? Vale Estoy aquí Vale Perfecto Estamos aquí Ojo 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 Escopeta Se me automática La mierda La escopeta De doble cañón Chaval Vale De aquí subimos aquí Vale Y el aislante ¿Dónde coño está? De aquí subimos aquí Vale Estamos arriba Estamos arriba Estamos arriba Estamos arriba Del todo Ah, supongo que El aislante Se encuentra Aquí, ¿verdad? Usar ¿Vas a tirarlo, tío? Uy Dios Hay que bajar ahora El gancho llega ¿El gancho llega? No Vale Ahí hay una furgoneta Podemos caer ahí Y... Vale Perfecto Ojo, puntos de habilidad Supervivencia A ver, a ver, a ver Aprendes los diseños Y conseguirán más impactos críticos Pues muy bien, ok Pero aquí se ha caído esto Vale Lo tenemos Reúnete con alguien Arranca, corre Vale, vale Perfecto 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 Vamos a irnos Por aquí ¡Hala, hala, hala! Eh, ahora no agarra bien La rueda Se ha manchado, supongo Vale, espérate Porque aquí hay coches de policía Lubricante Material sintético Mira, eso moradito Me gusta un poco Aceleramos Cuidado con el vertido de químicos Y nos movemos Hasta la zona de De la central eléctrica Vaya, a ver qué nos cuentan Por aquí Aquí a la derecha Ahora, supongo Vale Uy, uy, uy ¿Cómo derrapamos? No, madre mía Madre mía ¿Somos Toretto Nosotros o qué? Vale, vale Perfecto Perfecto ¿Cómo que por aquí cerca Hay una zona segura? Pues la vamos a Hostia, es una Torre de la La vamos a asegurar Venga, tú fuera Tú fuera Por favor Los otros dos Fuera Tú fuera Perfectísimo Ojo que esto Está para esto Bueno, no veo nada, tío Vale Aquí está la luz Para el tema de las Estas ultravioletas Que luego los coléricos Son muy graciosos ¿Sabes? Enciende la luz Luz encendida Perfecto Ojo Hasta luego Mira, seguro que aquí El gancho sí funciona Mira, pues no El gancho como que no le van Estas estructuras Las torres de Estas torres no le gustan Al gancho Macho Qué exageración Vale Estamos aquí Hay que subir más Subimos más por la escalera Dime que es aquí, por favor Nada, que hay que subir más Voy a tener que subir hasta lo alto Voy a tener que subir hasta lo alto Perfectísimo, gente Me cago en mi alma bendita Te lo prometo Siempre me pasa lo mismo, tío Siempre me pasa lo mismo Vale Estamos aquí arriba Perfecto Cómo subimos más Por aquí afuera, ¿verdad? Qué gracioso es todo En esta vida Venga, subimos un poco más Un poquito más Un poquito más Vale Cuidado Cuidado que nos caemos Vale Vale Podemos engancharnos aquí Perfecto Vale Ya estamos aquí Menos mal Todo esto para encender Una maldita luz Vale Encendida Perfecto Zona segura inactiva Algunas de las zonas seguras En el campo están inactivas Por la falta de electricidad Ayuda a Bilal con la misión El poder del pueblo Para activarlas Tócate las narices Mira, con esto bajamos O sea que claro Que funciona Casi me mato, tío Pero que sigue inactiva Porque falta luz Claro Vale Atentos, eh Allá vamos Vale No ha pasado nada Vamos a ir hasta La central eléctrica Y a ver si Encendemos de nuevo La luz Y todo el mundo Tiene luz de nuevo Y esa central eléctrica O sea Esa torre Pues puede ser Una zona segura Vaya Porque si no Menos a mierda Oye Todo esto ¿Dónde es? Oh Madre de Dios Está a tomar Por culo Gente Bueno Pues nos espera Un viajecito En coche Que te cagas De hecho Voy a hacer Una pequeña Transición Mejor Y ahora Nos vemos Cuando llegue allí Porque va a tardar Un rato Vale Gente Pues ya estamos En teoría Llegando A la zona Ya queda Hostia Puta Joder Ya queda Mucho menos Por cierto Eh Antes estaba Cuidado Estaba por aquí Conduciendo Y me han asaltado Unos Víricos Vale Y parece ser que Los víricos Se suben al maldito Coche Mira Ahora lo vais a ver Vale Uy Lo siento No era mi intención Pero los malditos Víricos Espérate Que es que Quieren ayuda Estos bichos asquerosos Se suben al maldito Coche Vale Han muerto Hostia Pero por qué tú O sea Mira Una mina Toma Eso es Acércate 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 Boba Pues no ha hecho nada Tío Me cago en mi alma A ver Vale Menos mal Vale Muerto Uff Eso ha estado cerca Muy cerca Ya Arreglado No Espérate Que le están Muchas gracias Compañero Arreglamos la guadaña Por cierto Mirad 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 Toma Me cago en mi alma Tío De verdad Pero por qué hay tantos bichos De estos ahora No han No venían estos bichos antes Porque ahora sí Vale Ya está No pasa nada Arranca Hostia Tío La rueda Míralo Si la acabamos de arreglar Está en la mierda Está rota Rota total Vale Pues la arreglamos la rueda Porque si no Vale Rueda arreglada Por cierto Le quedan pocas Pocos arreglos Es decir O O la cambiamos pronto Porque a la tercera vez Que se rompa Ya será La última vez Que la podamos arreglar Vale Aquí está por fin La central eléctrica Que por cierto No vendría mal Un sistema de viaje rápido Porque a ver Lo de conducir Mola Por supuesto Pero estoy un poco Hasta las narices De ir de acá para allá Que son 40 metros ¿Sabes? O sea 40 metros 40 kilómetros A la llorar Este era un militar Pero ¿Qué ha pasado? What the fuck? Ojo, ojo Otro militar Sin cabeza Ojo, sin brazo Sin cabeza Munición de metrallador Al máximo ¿Y tú? Munición de escopeta Perfecto Hay aquí vehículos militares Bastantes A ver qué tienen por aquí Nada, lubricante Lubricante Pero nada del otro mundo Vale Hostia Están un poco cabreados Creo que puedo Atravesar la barricada Con el buggy Porque es pequeñito Venga, tú puedes Ahí está Y hacer así Y hacer ¡Wiii! Y empieza A morir Gente Vale Lo he reventado Un poco Pero mirad El pedazo Camino que ha abierto Los he reventado A todos Cargamos Por cierto Que he reparao No he reparao nada ¿Dónde está La escopeta automática? Gente Aquí está O sea Por favor Tanta escopeta Que además Hace más daño Es que es exagerado Y no recargo Va por cartuchos Es una escopeta militar No recargo En ningún momento Tiene un retroceso Espectacular Pero mira Recarga mucho más rápido Y hace mucho más daño Es que es la cosa Porque ¿Qué? 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 Sin rostro Genial Tengo que preguntarle algo Ni se te ocurra molestarle ¿No entiendes Que sus oraciones Nos protegen? Está bien No le molesto Tengo una cosa para ti De parte de Vilal Este no era Ese cabrón ¿Ya está? ¿Ya puedes recuperar la electricidad? ¿Necesitas algo más? Mira Sí Ya que lo preguntas Cuando este cacharro se estropeó El interruptor principal debió desconectarse Hay que volver a activarlo ¿Dónde está? Dentro de la presa Yo casi he terminado aquí Cuanto antes llegues Mejor La madre nos ayudará La madre es buena La madre es vida La madre nos ayudará Es raro porque les puedo disparar La madre es buena La madre es buena La madre nos ayudará La madre es buena La madre es buena Pero no me acuerdo Ojo y esto Hardfair Tío ¿Otro de verdad? Ala Sin mano y sin cabeza Ya Deja molestar Viene otro eh No vale No viene nadie más Perfecto Pues vamos a entrar Abrimos Y hay que encender el interruptor principal Vale No puedo estar muy lejos Te quiero decir O sea puede estar muy lejos Pero no debería A ver Ah ya estamos aquí Me cago en la leche Bendita chaval ¿Qué coño es eso? Es como El demoledor Pero Hostia Pero más potente Ala Si lo ha reventado Joder ¿Por qué es todo siempre tan complicado? Míralo Pero si mide mucho más ¿Qué coño me ha dado tío? Vale vale Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Vale carga Dale dale En toda la tripa En toda la tripa En toda la tripa Cuidado 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 Vale todavía Dale 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 Vale 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 Tengo que no le mato todavía Le he encontrado el punto flaco Toma Toma Cuidado 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 Que embiste Bueno Cuantas balas Hay que meterle Para matarlo Vale Le acabo de meter un cargador entero Vamos Vamos Vale vale Se muere Se muere Se muere Dios mio de cristo Pero como puede ser esto posible Mazo herrero pesado Te cagas Vale Este es el interruptor principal No? No lo es Es este? Si es este Vale Enciéndelo Estoy dentro Voy a activarlo Vale Genial Pero no ha funcionado Busca el interruptor principal Tiene que estar en alguna parte Date prisa Lo acabo de encender Vale Aquí hay Esto si que es un problema Vale Solo son zombies normales Podremos Como odio esto Buah literal chaval Con jarra en todo lo mejor Esto es Una maldita mierda total Vale Vamos a buscar Otro interruptor Que Dios sabe donde está Y nada Vale Ojo nivel de potencia Y nivel de conductor A ver nivel de potencia Que es esto? Doble el daño que usó Por las armas arrojadizas Pues por que no Por ejemplo Y esto que? Conductor Vale Te permite instalar La mejor alarma de coche Poder hacer mucho ruido Para traer los infetados De tu vehículo Realmente No me parece Una buena mejor Ahora mismo Nitro Para el buggy De nivel 2 Mira Esto sin embargo Si me interesa Bastante Realmente Vale Hay que encontrar Ojo Que vienen víricos Creo eh Hay que encontrar La forma de llegar Al maldito interruptor La pregunta es como No puede pasar Ah pero yo si Vale vamos a mirar el mapa Un momentito A ver si hay alguna forma De Ni puta idea Verdad Ni puta idea Gente Esto no se abre Ah no se abre Vale Vamos a ir por aquí A ver si Encontramos la forma De activar el interruptor Porque ni idea Sinceramente Supongo que por aquí La cantidad de zombies Que hay aquí Es espectacular Es que en cualquier momento Nos vamos a quedar Sin guadaña Voy a seguir mirando Esto es la salida Verdad Ah no Que esto No es nada Aquí no hay salida No hay nada Solo hay infectados Y ya está Vale Por cierto Ponte el gancho Que el gancho aquí funciona Pues claro que no Como va a funcionar Si si funciona Si funciona Vale El interruptor principal Debe estar Pues yo que se Por aquí supongo A ver Por aquí tiene que haber Alguna especie de puerta Mira la hay Si efectivamente Vale Aquí está Vale voy 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 Ya está Activado Por favor ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ven con nosotros Cuando termines ¿De acuerdo? ¿Qué me estás contando? ¡Hala! Se está inundando todo Lo que faltaba Está subiendo el nivel Del agua Que te cagas tú Mira eso Ah vale Ahora se abre esto Ahora se ha abierto esto Vale Y ya por aquí Podemos salir Tenemos aquí a un invitado Que está un poco cabreado Y quiere matarme No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya está Arreglado Vale Perfecto Vamos de aquí ya Vamos de aquí Ya Ya estoy aquí fuera Está aquí fuera Tranquilidad ¿Podemos subir hasta ahí arriba? Sí Vale Estamos aquí Nuevo nivel de agilidad Hostia puta Vale Pues Hay unos cuantos Gompis Vale Ya está Muertos todos A ver Tú Hola Soy yo Ya está Segura la zona Ya lo he hecho Tío Bien Creo que ahora es seguro ¿Qué ha pasado? No lo sé Dijo que teníamos que irnos Y me trajo hasta aquí Me dijo que entrase Y cerrase la puerta Pues está muerto Que la madre mendiga su alma No le veo Vamos Ali Has dicho que tenías que terminar algo fuera ¿No? Sí Casi había terminado Solo tengo que encender unos interruptores Pues ala Tirando Yo vigilaré mientras lo haces ¿Listo? Sí Vamos Cuanto antes terminemos Mejor Exacto Pero tú me suenas de algo Chaval ¿Dónde está el sin rostro? Porque no le veo Y no parece ninguno de estos ¿O es este? Yo creo que es este ¿Eres tú? No Tú eres una mujer No era una mujer ¿No? ¿O sí? Joder ya no lo sé Ah mírale Es este ¿O no? ¿O no es este? ¿Era este? ¡Eita coño! ¿Era este? Me da que sí Sí, sí, sí Mírale Es la túnica Creo que era este Pues menos puta mierda Y se ha infectado Los dos minutos De que la han mordido ¿Eh? Cágate Vale, venga Ojo Ya funciona Venga Si aquí no hay ni Cristo Tío Termina ya Hostia Que no hay ni Cristo No va a devenir Me cago en mi puta arma Tío Venga Date prisa Coño Que has atendido A toda la puta ciudad Vale, pues venga Prisa Prisa No podré Aguantarlo mucho Prisa Vamos Vamos Date prisa Vale Sin mano Ojo Que vienen por ahí Vamos Velocidad Coño Así estoy Venga No me jodas Cambia 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 Joder Ya has dicho eso Tres veces Tío Termina Vamos Termina Arregla algo a dañar Ojo No ha consumido un uso ¿Eh? Que buena Venga Por favor Tío Acelera Coño Llevas diciendo eso Veinte minutos Con que no había nadie ¿Eh? Darwin Ojo Punto sin gastar Agilidad Ojo Ojo Maestro corredor Corres cada vez más tiempo Y disfruta de un abanico De habilidades definitivas Al correr Si, si, si Por favor O sea Lo necesito ya Lo necesito ya Buenísimo Ahora corro más Genial 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 Me va a curar Vale A volar Necesito un momento De nada Vamos a ver Tío ¿Me estás troleando? ¿O que me estás Container? De verdad Tío Me estás troleando O sea Ya no O sea Vale Vale Joder Gracias No cuesta tanto Coño Vale Ah mira Y ahora se han Entendido unas Defensas eléctricas Qué bueno ¿Ha vuelto la electricidad? ¿Seguro? Ha vuelto De momento Con este equipo Tan viejo Y hecho una mierda No puedo prometerte nada Entiendo Yo ya me voy ¿Vienes? No Este lugar Es seguro ahora ¿Verdad? Me voy a quedar aquí Para asegurarme De que no se viene abajo En cuanto me despiste Perfecto Maravilloso Hola Ha subido de rango Y todo Buenísimo Con un nivel de confianza Ahora eres un aliado Si lo vengo aquí Me lo pego Con un chispazo Sí, sí, sí Pero es que en cuanto lo toco Me revienta Vuelve con Hasir Vale gente Pues lo vamos a ir dejando Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Muchísimo A todo el mundo Que dejéis un pedazo De like Y nos vemos En próximos capítulos De Dying Light De Following Hoy hemos devuelto La luz A este pequeño Pueblo O secta O lo que coño O sea esto No me dejas un ¿No? Pues no me dejas subir Pues hoy hemos devuelto La luz Ya tenemos título De vídeo Hágase la luz Así que nada Ojo Espérate un momento Ahora puedo Ojo Parece que ahora Soy como más rápido Escalando y demás Pues nada gente Ahora sí Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo De like Y nos vemos En próximos capítulos De Dying Light De Following Hasta la próxima Adiós